No están tan confiados por el terreno de juego. Enseguros. Cuidado que aquí hay contacto. Chucado dentro del área, se abalanza sobre el balón y logra conseguir el contacto necesario para mandar el balón hasta el fondo de la portería de Óscar González. Se rompe el 0 a 0 y es por parte de los locales. Aquí vemos el centro. Qué bien sigue la jugada. Qué bien busca el recorrido y qué bien el remate. La definición donde no puede hacer absolutamente nada, González. Qué golazo por parte del Tapatío. Sí, la verdad es que la defensa de Minero se duerme. Se van dos. Hacerle el dos contra uno al Tepa González. Dejan en total libertad a Mateo Chávez. Ni cuenta se dan de que se suma al ataque. Y bueno, llega solo para barrerse. Y creo que también se confía además Óscar González.